Ya, desamparo, de pijeras no malvamos, no guerreres, portando a no corazón Ya, desamparo, de pijeras, de pijeras, de pijeras, de pijeras, de pijeras Ya se abo cabesa, y alza buca besa Ya se abo cabesa, mundo precisa de bo Para no bailar para adiante, no venga camiña que bor La gente se está confundida, la poica más fraca, la poica más fuerte La poica es donna de larga, la mami de los hijos, la mami de los hombres Minger, la poica es mi grande Minger, la orgulho de las capacidades Minger, ni un hombre que puede ir al menos Minger, si es ser un minger con ser Minger, la, 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 la Minger, la, 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 la Minger, la, 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 la Minger, la, 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 la Minger, la, 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 la Ya tipo de mujer, ya tipo de mujer Tipo de mujer, ya tipo de mujer Bim, pa' falou obrigado, no nome de todo homens Gacho que atendendo son de peso de buenome Cabo compara con nosotros, para solo pensar, algo es superior a nosotros Nota inveja neutro, nota cobra neutro, nota mata neutro Só pa' ganho atención, jubina mundo todo, budomina todo mundo Nota tenta superar, só pa' ganho corazón Minger, aboy minger cu emigarandi Venga rango, minger, ten orgullo de bucapacidades Minger, ni un homi que apurira o meru Minger, si viseru, minger cu seru Ya tipo de minger La 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 Ya tipo de minger La 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 Ya tipo de minger La 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 Ya tipo de minger La 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 Ya tipo de minger Minjer Minjer Aboyen tipo de minjer Aboyen tipo de minjer Minjer Tipo de minjer Aboyen tipo de minjer Minjer Ya te pude miñer, ya voy ya te pude miñer Miñer Ya te pude miñer, ya voy ya te pude miñer Miñer Fijuri son miñe Mani move music Miñer, miñer, miñer 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 Miñer